¡Ay, Yoren! ¡Qué lindo restaurante hemos venido a comer, ¿verdad? Se ve muy bonito. ¡Así es! ¡Sí! ¡Se ve todo estupendo y super, hiper, mega genial! ¡Sí! ¡Como uno de los mejores de la ciudad porque está todo bien decorado! Por cierto, ¿qué haces tú aquí, Simón? ¿Mi primera chamba? ¿Tu primera chamba? ¡Ay, qué lindo! ¿Y, Simón? No, pero no puedes sacar tu biberón en este trabajo. ¡Claro, no! ¡Ya estás trabajando, Simón! Sí, tengo que ser más elegante. ¡Pero a ver, Simón! ¡Atiéndenos! ¡Queremos una mesa para dos! ¡Claro! ¡Mesa para dos! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Sígueme! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a tener una mesa aquí! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! Entonces, ¿qué van a pedir? ¡Comiste la playa! ¡Comaron a orden! ¡Exactamente! ¡Puedes ver hasta el menú! ¡Eso está genial! ¡Ah! Ok, ¿qué te parece? Aquí tienen el menú. ¡Papeto, señorita! Eh, Orin, ¿qué te parece si de aperitivo pedimos alitas de pollo y salmón para picar, ¿ah? ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Me parece bastante genial! Y, de entrada, ¿qué te parece si pedimos unos macarrones, un pavo asado, una paga, un pescado y papas fritas, un lagostino frito, un lagostino frito. Y, de postre, nos vas a traer panqueques con miel, un pastel de nuez, una mantequilla de manzana, helado de té verde, un budín de mango verde y un budín de cereza, ¿ok? En pocas necesibles palabras traigan o una cosa de cada cosa, así que, por favor. Está bien, está bien. Jugo de naranja, jugo de sandía, té de boba, jugo de manzana, leche y café. Confirmado. Ok. Mira a la señorita con muchísima hambre, así que estamos preparando su pedido. ¡Simón, atrás! ¡Ay, sí! Sí, ya lo vi. Tranquil, tranquilo. Están traciendo otras cosas, están traciendo las cosas. Voy a consultarlo con el chef, ahí vengo. Ahí está. Todo es para la señorita, todo es para la señorita. No puede ser. Tienes que empezar a ir comiendo porque va a ser muchísima comida, ¿sabes? Voy a comer todo. Mira, vas a comer bastante, ¿ok? Ahí está. Y no va a parar de llegar, no va a parar de llegar, ¿ya ves? No puede ser, pero vi toda la comida que nos vamos a comer. ¡Llevemos, lllevemos! ¡Hala! Pero hay cada vez más grandes los platillos, ¿pero qué es esto? ¡Eso! Eso está más grande que tu cabeza, ¿no puede ser? Muchísimas gracias por requerir nuestros servicios. Fueron nuestros clientes expresos. Yo me lo comé, yo me lo comé, yo me lo comé, yo me lo comé. ¡Muchas gracias, Chef Simón! Ahora ya no somos profesores, ahora también eres chef. Sí, son los dos, son ambos. ¡No puede ser! ¡Oh! Ya vienen los postres. Ahí está, mírate, ahí está el postre. ¡Muchas gracias! ¡Ay, chicos! Si a ustedes también les gusta la comida como nosotros, dijeronlo ahí. ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Pero qué es todo esto! ¡No puede ser! ¡Y en los comentarios díganos! ¡Uy, los pancakes! ¡Muchas gracias! ¡Mmm, qué rico! También tenemos una sección aporta de café. ¡No puede ser! ¡Pero en qué momento va a dejar dejarnos comida! ¡No puede ser! ¡No para! ¡No para esto! ¡Ahí está, a ver, ya! ¡Ok, ya paró! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Mira, tómate el vaso de agua! ¡Ese sí lo ocupas! ¡Ese sí lo ocupas mucho! ¡El té es mío, el té es mío! ¡Yo quiero este té! ¡Ok, estoy aquí! ¡Digo que más viene hoy, está todo bien! ¡Más café, sí, café! ¡Más cosas! ¡Ahí está, va, muy bien! ¡Ese café es tuyo! ¡A ver, un jugo de toronja! ¡Yo lo quiero! ¡Ese es de sandía, ese es de sandía! ¡Ah, no importa! ¡Está bien! ¡Ese es mío, ese es mío! ¡Me encanta! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ay, qué rico! ¡Perfecto! ¡Mira, qué poco bueno! ¡Ese es otro jugo de naranja! ¡Es para mí! ¡Y se lo voy a echar a mis músculos! ¡No perece! ¡Más comi! ¿Qué? ¡Ah, pues tú! ¡Pues me diste toda la carta, Pinky! ¡Y ahora te va a joder! ¡Todavía va a ser quien come más gana! ¡Pero ese no lo pedí yo! ¡Te lo prometo! ¡Se lo debe ser pedido tuyo! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡No, ese no lo pedí yo! ¡Ya, comete, lo comete! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Una parte de la casa! ¡Comen todo lo que quieran! ¡Igual se lo vamos a cobrar! ¡Adiós! ¡Ah, no, no! ¡En serio! ¡No nos va a cobrar! ¡No puede! ¡Sí, se lo vamos a cobrar! ¡No! ¡Tiene, comete esto! ¡Esto es! ¡Hala! ¡No puede ser! ¡Y cada vez se latían dos grandes! ¡Ah, no, no! Bueno, yo me sirve para los músculos. Has traído mucho plata para esto porque no tengo plata. ¡Pero por qué se repiten! ¿Por qué se repiten? ¡Una otra vez ya nos llegó este! ¡Ese no tiene que ser porque me está llegando ahora picado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Un cafecito! ¡Un cafecito! ¡Gracias! Ahora sí, apenas estamos en... No sé en qué parte estamos. El pavo asado. Tú llévate el pavo. El pavo es tuyo. ¡Otra vez el pavo! ¡Ya me comió uno! ¡Me voy a comer otro! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Ya no puedo más, Soren! ¡Escúchame! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero decir! ¡Ay, no, perdón! ¡Me lo comí! ¡Ya, cómete! ¡No te preocupes! ¡Igual se va a arrepentir, seguro! ¡Escúchame! ¡Lo llevamos para la casa! ¿Ok? ¡Esto es demasiado! ¡Escúchame! ¡Eh, sí, sí! ¡Por favor! ¡Eh, sí! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Mesero, venga, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mesero, por favor! ¡Eso mismo! ¡Esto para llevar! ¡Toda la comida que venga desde ahora para llevar, por favor! ¡Sí, por favor! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Todo para llevar! ¡Para llevar sale un poquito extra además de dinero! ¡Gracias! ¡No importa, por favor! ¡No pasa nada! ¡Pero ya todo! ¡No puede ser! ¡No necesito adelgazar todo lo que acabo de comer! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me vas a poner mucho comida! ¡Ok! ¿Tienen la cuenta? ¡Sí, la cuenta, por favor! ¡Ok! ¡Eh! Por todos los pedidos, más los extras, más la propina del mesero, más la propina del chef y todos los gastos, son dos mil dólares! ¡No! ¡No se preocupe! ¡Aquí está un maletín! ¡No pregunte de dónde lo saqué! ¡Tiene dinero! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bonita! ¡Pero mira! ¡Ay! ¡Eso está genial! ¡Eso sí me lo como! ¡Pero no! ¡Que ya está vacía, Pinky! ¡Pero yo quiero este! ¡Eso está muy bonito! ¡Mira! ¡Eso tiene un corazoncito! ¡Sí, sí! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Eso ya lo dejamos! ¡Hala! ¡Pero mira! ¡Eso es color rosa como tú! ¡Eso también me gusta! ¡Está bien! ¡Me lo como también! ¡Está bien! ¡Todo lo que me gusta! ¡Ya está, ya está! ¡Listo! ¡Ya lo voy a filmar! ¡No puede ser! ¡Ya vamos! ¡Un muffin mágico! ¡O sea, es un deseo! ¡Ya, ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Porque entonces este, adictivo! ¡Ay, no puede ser! ¡Uy, mira! ¡La cocina del chef! ¡Señadita! ¡No puede ser! ¡La oficina de chef! ¡Pasa eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, señadita! ¡Perdón, perdón! ¿Dónde están? ¡Ah, ya los vi! ¡Aca! Oye, Simón, una pregunta. ¿Quieres venir con nosotros? Ya terminó tu trabajo. ¡Así es! ¡Mañana! ¡Sí! ¡Chef, renuncio! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Ok, vámonos! ¡Vámonos! ¡No me quejo! ¡Suban, suban a mi carro! ¡Wow! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suban, suban! ¡Pero subes! ¡Ahí está! ¡Listo, vámonos a nuestro... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que quedó! ¡Ven atrás! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Venín, vamos a ponerle gasolina, por favor! ¡O alguien va a que ponerlo! ¡Yo voy! ¡Oye, porque es muy fuerte! ¡Eso, por favor! ¡Eso, Oren! ¡Muy bien! ¡Ehm! ¡Póquete! ¡Ahí está! ¡Cuéntame, Simón! ¡Ahí está! ¿Qué tiene que pasar? Es una excusa, pero no le digas. ¡Ah, ok! ¡Oye, por favor! ¡Tú sí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Y ahora anda el puente! ¡Ese es el puente del frente! ¡El de madera! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Y luego sube las escaleras con el carro! ¡Esto va a ser muy contra el tráfico! ¡No! ¡Vámonos! ¡¿Quién se cayó?! ¡Cuidado! ¿Por qué se cayó?! ¡No alguien se cayó! ¡No alguien se cayó! ¡No! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Yo los veo subiendo la escalera a pie! ¡No! 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 ¿De qué hablas? ¡Mentirosos! ¡Pero si estamos en el auto! ¡Ah, sí! ¡Aquí estamos! ¡Es cierto! ¿Sabes? Ustedes comenten en los comentarios si vieron lo mismo que yo y dejen su like y suscríbanse para eso porque les juro que los vi subir en la escalera a pie y que se bajaron de mi auto. ¡No puede ser! ¡Sí, se los prometo! ¡Pero loco! Después de un día en donde literalmente hemos comido tanto y que el hambre ha sido la principal fuente de nuestro poder el día de hoy, ¿qué les parece si tendremos un día de piscina? ¡Sí! ¡Para relajarnos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Tengo tu sorpresa! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué ha estado tan chistoso? ¡Ay! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya hay un comorado! ¡Wow! ¡Pero por qué flota así! ¡No puede ser! ¡No tengo ni idea! ¡No! ¡Uy! ¡Ya! ¡Me quité el musculoso! ¡Está muy bonita la piscina! ¿Verdad, Oren? ¡Sí! ¡Está estupenda! ¡Mira cómo nado! ¡Como delfín! ¡No sé por qué nado así! ¡Me veo muy chistoso! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Ago hasta las volteretas de nadadores! ¡Sí! ¡Voy a llegar a la pared y ¡fuah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De hecho, el otro día fuimos a una piscina olímpica e hicimos carrera de natación! ¿Te acordás, Simón? ¡Sí, sí, sí! ¡Fue muy increíble la carrera de natación! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy increíble! Oye, Oren, ya que estamos aquí en la piscina, un momento... ¡Ajá! ...algo que quieras decirme... ...algo que te quiera decir que ahora estoy pasando muy bien! ¡Qué bueno! ¡Pero algo más! ¿Algo más que te quiera decir? ¡Ah! ¡No, pues que la verdad es que el día de hoy ha sido estupendo! ¡Sí, verdad! ¡Estupendo! ¡Qué más! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡De pura casualidad tengo... ¡Sí! ¡Muakma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bueno, mírame, mírame! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Por favor, Simón! ¡Necesito que te vayas para allá, por favor! ¡A la parte de... ¡A la parte de luz! ¡A la parte de luz! ¡No hay algo! ¡Adiós! ¡Ay, déjase! ¡Ya, déjalo, ya! ¡Mira, ven para acá! ¡Ven para acá, Pinky! ¡Ven para acá! ¡Acércate! ¡Uy, me veo muy raro así! ¡Pérate! ¡Eh! ¡Creo que...! ¡No, no! ¡Ah! ¡No sé cómo hacerle! ¡Pero por qué! ¡No flotas! ¡Por qué te vas para arriba! ¡Ah! ¡Está, está, está! ¡Eh! ¡Vamos a hacer algo diferente! ¡Ahí está ya! ¡No voy a placer! Bueno, la verdad, Pinky, es que no te lo quería decir, pero la verdad es que disfruto estos momentos estando contigo y solamente quería darte un pequeño regalo, así que necesito que cierres los ojos. ¡Cierre los ojos! ¡Ya está! ¡Ah, no puede ser! ¡Ahora es medio mal! ¡Me veo, Saiyan! ¡Sí va! ¡No puede ser! ¡No vio el niño! ¡Corran! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me voy a inspirarse! ¡No me voy a inspirarse! ¡Por qué sin vos no se tiró! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!